Voluntarios, con dedos, fuegos, 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 la sirena luchana. Allí donde el día está, a formar, a formar, marchemos sin perpetrismo, por nuestros labios a depender. Porque la muerte ha sechado, con su golaña creer, a preparar los pilones, y los disparos, para vencer. Las llamas de coras incendio, el libro grande con tanto placer. Es el bombedo, el guardián, del pueblo inferior. 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 Voluntarios, con dedos, fuegos, 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 fuegos. La sirena luchana, aquí donde el día está, a formar, a formar. Gracias. Gracias por ver el video.